Maravilloso corazón, maravilloso Mi compañero en los caminos de la vida Siempre a mi lado en esas horas de tristeza Siempre conmigo en los momentos de alegría Maravilloso corazón, maravilloso Yo te agradezco tu amistad, tu compañía Por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor Quiero decirte que sin ti no sé qué haría Maravilloso corazón, maravilloso Cuántas locuras y aventuras compartimos Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron De los amores y pasiones que vivimos Maravilloso corazón, maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das Y cuando pido mucho más Tú estás conmigo porque soy tu consentido Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido No dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te lo pido Y dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso corazón, maravilloso Eres la llama que se anida aquí en mi pecho Para que siempre exista amor Para llevarlo a donde voy Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho